Los MOBAs son un género de videojuegos que aunque pasen los años, nunca se les dice que no a un nuevo título. No por nada, League of Legends se ha mantenido como uno de los juegos más jugados durante años. Y si bien es cierto que algunos otros juegos han querido copiar su fórmula, como lo son el caso de Arenas Valor o Mobile Legends, también existe el caso de títulos como Banglory o Pokémon Unite, los cuales innovaron en el género trayendo un nuevo modo de jugar los MOBAs. Lastimosamente, es un género que es muy poco atractivo a la vista. Y esto lo hemos visto con títulos como Champions Legends, el cual pese a haber hecho colaboraciones con Free Fire, terminaron cerrando sus servidores por falta de interés. Y es que aunque el género MOBA siga vivo, son muy pocos los juegos quienes lo mantienen, siendo el League of Legends de PC uno de ellos. Para quien ha seguido la comunidad de videojuegos móviles a lo largo de los años, sabrá que las inspiraciones están a la orden del día. Y a falta de una versión móvil del MOBA más popular en PC, el mercado terminó llenándose de estas copias. Copias que terminaron con millones de descargas y una comunidad bastante grande. Todo esto alcanzó su cúspide cuando el 15 de diciembre del 2019 fue anunciado League of Legends Wild Rift, una versión móvil del popular juego de PC. La oportunidad perfecta para jugar lo que percibimos como original. Aunque yo no sea jugador profesional, soy gran fan de League of Legends. El fanatismo llegó a tal punto en que si quería jugar, tenía que convertirme en un main soporte. Esto debido a que mi PC patata era demasiado mala. Y la única manera de salir vivo de una teamfight que me iba a 10 FPS, era siendo un soporte tanque. Con la salida de Wild Rift encontré la oportunidad perfecta para retomar el juego en una versión más reducida, dinámica y casual. Dota aclaratoria, tanto en la versión de PC como en la versión móvil son completamente distintas, por lo que no comparten servidores ni estadísticas. Algo que me gustó bastante. Pues no es lo mismo una partida de una hora en la versión de PC a 20 minutos que es lo que te puede durar una en la versión móvil. Ya que aunque los mapas sean iguales, las dimensiones de la versión de Wild Rift son distintas. Ganar dinero para comprar ítens es mucho más rápido, entre otras cosas mínimas. Pero este no es un video review para explicar cómo jugar Wild Rift. Y porque llevo jugándolo desde que salió, he notado ciertos problemas con este título de Riot Games. Aunque ya se confirmó que empezarán a salir menos campeones, es demasiado exagerado la cantidad de campeones que salen. Jace, Caitlyn, Raven, Irelia, Lucian, Senna, Yumi, Seth, Kylen, Morgana. Son nombres de algunos de los campeones que han salido en los últimos meses. El problema de esto es que no se le da tiempo para respirar al juego. Un error que también habían cometido en la versión de PC y que ellos mismos confesaron. El problema con esto es que es casi imposible ajuntar el meta. Y sé que muchos dirán que entre más mejor. Pero si en League of Legends ya era un problema cuando salió un campeón cada cuatro meses, ahora imagínate un campeón nuevo cada mes. Sé que quizás muchos de ustedes no jugarán Wild Rift. Pero sería el equivalente a que en un juego como Call of Duty, están un arma nueva cada dos semanas, y cada arma sale más rota que la anterior. Y al salir tantas tan rápido, terminas haciendo que las primeras armas sean una porquería, y las últimas sean baneadas porque simplemente no se puede jugar contra eso. El sistema de rangos en Wild Rift es bastante simple. Contamos con unas marcas. Si ganas una partida, te dan una marca. Si pierdes una partida, te la quitan. Al completar todas las marcas, subirás un rango. Y así irás escalando del rango hierro hasta challenger. Este sistema que les acabo de mencionar solamente llega hasta el rango esmeralda. Al subir a diamante, cambiamos por el sistema clásico de League of Legends en PC. Donde si ganas, te dan puntos, y si pierdes, te quitan puntos. Normalmente te quitarán más puntos de los que ganas, haciendo que las curvas de dificultad para subir sean mucho mayor. Te provoca que al alcanzar el rango diamante, te pareces con personas que están en un nivel similar al tuyo. Ya que es bastante difícil mantenerse en este rango. Oye, pero yo soy gran maestro. El rango diamante es bastante fácil de subir. Cállate. De verdad, cállate. Sal afuera y toma algo de sol. Este sistema es perfecto porque hace que las personas pasen años en el mismo rango. Ya que bajas más de lo que subes, haciendo que tengas que jugar perfectamente para poder alcanzar el próximo rango. Esto en la actualización que acaba de salir ya no es así. Es que los puntos que ganes serán la misma cantidad de los puntos que pierdas. El mismo sistema de marcas, pero ahora con puntos. Esto lo único que genera es que la liga diamante sea mucho más fácil. Provocando que te encuentres con jugadores mucho más mediocres. Y aunque Esmeralda parece un rango bastante alto, yo les miento y cuando les digo que hay personas que han subido Esmeralda sabiendo utilizar solamente dos campeones. Los eventos del juego están chidos y todo lo que quieras. Pero si el objetivo del juego es ser más rápido y casual que la versión de PC, y esto no se discute, es así. Creo que deberían concordar con las demás características del juego. Pero imagínate regresar de tu trabajo cansado y querer entretenerte un poco con unas partidas de Wild. Además de Oh, sorpresa. Hay un evento para conseguir un nuevo ícono y un marco. Pero para terminar ese evento tienes que jugar 10 partidas diarias por 2 semanas para poder completarlo. Solo me limitaré a decir que llevas un Malphite, un Yasuo y un Kennen y ya la partida está ganada. Ay, Oexequia, pero eso yo lo contrarresto con mi timo con Tiamat. Cállate. De verdad, cállate. Esta diferencia de equilibrio la vemos bastante clara en el rol de soporte. Donde si no llevas un tanque, es prácticamente una línea perdida. Donde campeones como Yana, Yumi, inclusive Nami, son completamente useless. Luego donde regresar a la base para curarte y regresar a línea no te toma más de 10 segundos. En cada maldita esquina hay frutas que te curan la vida. Esto es completamente inútil. Creo que cualquier persona que lleva jugando a un tiempo me dará la razón. Dentro del juego hay un momento en la partida donde sale un monstruo que se llama Dragón Anciano Elemental. Y no, no me voy a poner muy técnico aquí. Vamos a quedarnos con que si matas esa abuela, la partida ya está ganada. En el mejor de los casos, te terminan tumbando un par de torretas. Pero si la partida está muy avanzada y se inicia una team fight, que haya eliminado a ese dragón, ya va a ganar. La salida de Wild Rift dejó muy mal parada a sus competidores. Y aunque inicialmente el apartado técnico era bastante inferior, con el pasar del tiempo ha mejorado bastante. Está claro que es un juego en el que los desarrolladores se esfuerzan. Y es por eso que los sigo jugando. Sí, me llamo Xequia. Si me encuentro en una partida, muy probablemente soy yo. Es difícil explicarle esto a la gente cuando no subo esto a mi canal. Por lo que no saben si soy o no soy el real. Antes de finalizar, amigos, necesito darles un mensaje bastante importante. No quiero hacer un video aparte, así que simplemente tomaré el final de este video. El tema con Splash es bastante delicado en estos momentos. Y créanme que es algo que me está frustrando demasiado. Si tienen Splash instalado o lo van a descargar, se darán cuenta de algo. Y es que está tirando errores por prácticamente todo. Se saca de la aplicación. Si descargas un wallpaper, te marca error. Te manda un mensaje de que los servicios no están compatibles o algo así. Sí, amigos, esto no es error mío como tal. Esto va ligado a un parche de seguridad que se tiene que implementar todos los meses. El problema radica en que nosotros enviamos a la Play Store el nuevo parche. Pero la Play Store no lo ha aprobado. De hecho, el primer parche lo mandé y cuando normalmente te lo aprueban en uno o dos días, esperé casi una semana y media para que me dijeran que había un problema. Resolvimos ese problema, que realmente no era un problema. Y volvimos a mandar la actualización hace como 3-4 días. Pero no tengo ni la menor idea de cuándo lo van a aprobar, así que simplemente nos queda esperar porque no podemos hacer nada. Así que todos los problemas de la aplicación se van a solucionar cuando nos aprueben la actualización. Pero es algo que obviamente me molesta porque nunca habíamos tenido ese problema. No podemos adelantar las actualizaciones para evitarlo con tiempo. Y si la Play Store se retrasa, entonces el problema termina cayendo en Splash. Por eso que actualmente no estamos ni siquiera subiendo wallpapers porque de nada sirve que los subamos. Claro, las personas nuevas que los están descargando no pueden utilizar la aplicación porque simplemente no funciona. Aclaro que esto no es que no funcione, pero pues tienes que intentar varias veces descargar un wallpaper hasta que al fin te lo permita. De verdad, pido mil disculpas por esto que está ocurriendo. Pues era eso, simplemente quería informar del estado de actuar de Splash para que entendieran que era lo que estaba pasando con la aplicación. No se volvieran locos poniéndome una estrella al ver que no podían descargar wallpapers, pues ya llevábamos varios días sin subir nuevos. Así que espero en los próximos días ya nos aprueben la actualización y a ustedes les llegará la notificación para que puedan actualizarla. Así que muchísimas gracias, de verdad espero que les haya gustado este video. Yo soy Ezequia y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!